Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no peleé con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vayas a sacar mi espada detrás pase el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue el desgraciado el caballo colorado hace un año que nació ay se lo dejo a mi padre por la crianza el caballo colorado hace un año que me dio de tres caballos que tengo ay se lo dejo a mi padre por la crianza ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ay ay mamá ay mamá ay mamá adiós 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 ve Jesús revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo de Es obediente. Tu ya te crees, mamá de los pollitos, si te crees, pastel con mermelada, sin saber que amores de tu clase, yo sí sé, los mando hasta Chihuahua, ay vieja, álgame yo te crees muy chicha, no llega ni agua de calabaza, yo sin saber, serás mujer paseada, te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé, gastando mi fierrada por brezo, y pa' mí que tú no vales nada. Engañosa, llegaste del rancho y te poliaba los cachetes con papel de china colorado, descubriste que había vilén y dijiste aquí le hago, ella me una bola de huellas como mostero, te salió el tiro por la colata acá con Miguel, además habladora, no te callas ni con polvorones. Cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé que era tu minifalda, sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña, la traigas escondida, en el brasier, como en el rancho que se meten las monedas, ahí metiste mi secreto sin grasa, y jajaja, por qué te he de rogar, y jajaja, tú me haces carcajear, permíteme que me carcajea aunque se me tuerce el belfo, jajaja, mejor relárgate ella, mujeres de tu clase las mando yo a volar, ay mamacita, ay, no se puede chiflar y comer pinoles vieja, no se puede repitar y andar en la procesión, si tú andabas siempre ahí con la cola levantada, Dios te va a castigar. Cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé que era tu minifalda, si no usabas nada, y sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña, y jajaja, por qué te he de rogar, y jajaja, tú me haces carcajear, jajaja, mejor lárgate ella, muchachas de tu clase las mando yo a volar, adiós vieja. Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, Adolamberto Quintero, lo seguía una camioneta, y van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no siguió una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado, rugieron 12 re 15, ahí dejaron un muerto, enemigo del Lamberto, quisiera que fuera cuento, pero señores es cierto, pero señores es cierto. un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras, la vida le arrebataron, clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro, que hace falta en Juliacán. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto sienta y suspira, por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. hermanos, en este mundo nadie es más que nadie, todos somos iguales, venimos de la nada, y nos vamos a la nada. adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la voz es mucho, ya no hay tiempo, de llorar. no lloren por el que muere, que para siempre se va, venen por los que se queden, si los pueden ayudar. cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. adiós amigos. que te quiera más que yo, que te ame mucho, y te adore hasta la muerte, pídele adiós. que te toque buena suerte, y no te encuentres, a un borracho como yo, pídele adiós. que te cases con un rico, no te castigues, y te cases con un pobre, pídele adiós. que no te saldrá de cobre, y no te encuentres, a un borracho como yo. aunque borracho, Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré de verte, pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en alto a la mujer que yo quiero Con la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es gorda Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tú Te escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Desespero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron aviso Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pístole en mano se le echaron ni a montón Estoy borracho le gritaba y soy guainayo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al coleadero Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su joa Aquí termino de cantar este corrido De buen ranchero charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrandero y jugador Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Ay, por Martina parecía pan de cera Estaba verde limón Se cayeron con las manos en la masa Ay, yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quién en mi cama durmió En tu camana y duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Música Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición Que una traición me jugó Llévatela tu mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Música Llampearon mañosa Salió mañosa Cuatrera Alborotadora Pobre, pobre viejo Hincadita Hincadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Música Un domingo Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees No pelees Con ninguno Quítese de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vaya a sacar mi espada Detrás pase el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Un sagrado Que me encierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Ay mamá, adiós, adiós, adiós Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente Ay, pelón Esta se llama la mal sentadota Una que se creaba mucho Se creaba la mamá de los pollitos Ay, ella decía que los hay, los hay El trabajo es dar con ellos Pero le falló el tiro Tu ya te crees, mamá de los pollitos Y te crees, pastel con mermelada Sin saber, que amores de tu clase Yo sí sé, los mando hasta Chihuahua Ay, vieja Válgame, yo te crees muy chicha No llega ni agua de calabaza Yo sin saber, que eras mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo y alma te paseé Gastando mi fierrada por besos Y pa' mí, que tú no vales nada Engañosa Llegaste del rancho y te poliaba los cachetes Con papel de china colorado Descubritas que había vilé Y dijiste, aquí le hago Ella anda una bola de güeyes como mostero Se salió el tiro por la culata Acá con Miguel Además, habladora, no te calla ni con polvorones Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé, que era tu mini falda Sin saber, que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña La traibas escondida En el brasier Como en el rancho, que se meten las monedas Allí metiste mi secreto, sin grasa ¡Oh! ¡Oh! ¡Ijajaja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ijajaja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja, ja! Permíteme que me carcajea Aunque se me escuerza el belfo ¡Ja, ja, ja! ¡Ijajaja! Mejor relárgate ya Mujeres de tu clase Las mando yo a volar ¡Ay, babacita! ¡Ay! No se puede chiflar y comer pinole, vieja No se puede repicar y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu minifalda Si no usabas nada Y sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña ¡Adiós, vieja! ¡Ijajaja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ijajaja! ¡Tú me haces carcajear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor lárgate ya! Muchachas de tu clase Las mando yo a volar ¡Adiós, vieja! Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esta fecha? A don Lamberto Quintero Los seguía una camioneta Iban con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Platicando con su novia Él estaba descuidado Los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va tierra blanca Puente que va tierra blanca Nadie es eterno en el mundo Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hermano En este mundo Nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos De la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte Suerte y que el hago ser mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se queden Si los puede ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Adiós amigos Que te ame mucho Y te adore Hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castiguen Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres A un borracho Como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré De verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Ay, pelón Esta se llama La mal sentadota Una que se creaba mucho Se creaba la mamá De los pollitos Ella decía Que los hay Los hay El trabajo es dar con ellos Pero le falló el tiro Tu ya te crees Mamá de los pollitos Si te crees Pastel con mermelada Sin saber Que amores de tu clase Yo sí sé Los mando hasta Chihuahua No llegan ni agua de calabaza Yo sin saber Serás mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo Y alma Te paseé Gastando mi fierrada Por eso Y para mí Que tú no vales nada Engañosa Llegaste del rancho Y te poliaba los cachetes Con papeles de china colorado Descubritas que había vilé Y dijiste Aquí le hago Ella anda una bola de güeyes Como mostero Te salió el tiro Por la culata Acá con Miguel Además habladora No te callas Ni con polvorones Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías Tu maña La traigas escondida En el brasier Como en el rancho Que se meten las monedas Ahí metiste Mis secretos Sin grasa Y ja, ja, ja Porque te he de rogar Y ja, ja, ja Tú me haces carcajear Ja, ja, ja Permíteme que me carcajea Aunque se me tuerza el belfo Ja, ja Y ja, ja, ja Mejor relárgate ya Mujeres de tu clase Las mando yo a volar Ay, mamacita No se puede chiflar Y comer pinoles Viaja No se puede repicar Y andar en la procesión Y tú andabas siempre Ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Si no sabas nada Y sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña Y ja, ja, ja Porque te he de rogar Y ja, ja, ja Tú me haces carcajear Ja, ja, ja Y ja, ja Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar Adiós, vieja